Bueno, hoy me presentaré al torneo de los rafaelos. Aquí los requisitos. 1. Mi nombre es Seura Ignacio el Crayete. 2. Tengo 17 años. 3. Tengo muchas caricaturas favoritas, pero la que más me gusta es Tommy Harry. 4. Soy del país de los temblores, o sea Chile. 5. Mis motivos para entrar, son para darle más actividad a mi canal principal, y por qué el anfitrión de otro torneo no da los resultados. Bueno cambros, nos vemos.